Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué está pasando en la universidad? Está pasando de que hay una huelga de 72 horas, lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de agosto en toda la Argentina. Tiene que ver con un brutal ajuste presupuestario. Hay un presupuesto que no alcanza para nada. Estamos haciendo agua en los laboratorios, en las aulas, en los talleres. Hay giras de estudio, hay distintas cuestiones que tienen que ver con retrasos salariales que no se pueden afrontar porque no hay presupuesto. A eso sumale el tremendo deterioro salarial. ¿Sabés cuánto nos ofreció el gobierno el viernes pasado que convocó una supuesta reunión para informarnos cuánto sería el ofrecimiento que tienen? Escuchen, 3% para el mes de agosto y 2% para septiembre. Mi ley miente, el plan de él no es inflación cero, el plan de él es salario cero. Pretende llegar a realmente destruir el salario de los trabajadores. ¿Cómo te pueden ofrecer 2% de aumento salarial? Cuando se trata de las empresas privatizadas, de la luz, del gas, etc., estamos recibiendo todas las tarifas. 800% de aumento, 1000% de aumento, transporte público 200% de aumento, la nafta todos los meses sube 7-8% y los salarios siempre por el piso. Ese es el brutal ajuste que estamos enfrentando y es lo que explica el malestar y la bronca que atraviesa el conjunto de la comunidad universitaria. ¿Cuál es el sueldo mínimo? Hoy, y quiero decir lo siguiente, el sueldo mínimo está congelado en valores de diciembre del 2023. ¡Una locura! Hoy se inicia la docencia en la universidad trabajando con salarios de 550 mil pesos. En un país donde la línea de pobreza, la canasta básica, está en el orden de 870 mil pesos, tenemos docentes de nivel superior cobrando 550 mil pesos. Usted, alguien de un gremio, de ustedes creo, dijo que el JTP, jefe de trabajo práctico, cuando recién inicia, está en 180 mil pesos. ¿Puede ser eso? Claro, porque se trata de lo que son dedicación simple. Nosotros tenemos tres tipos de dedicaciones. Los que son dedicación simple, que son 10 horas a la semana, los que son dedicación semi, que son 20 horas, y el full time. El full time que se inicia está en 550 mil. ¿Cuántas horas del full time? El full time son 40 horas a la semana. El semi-dedicación 20 y el simple 10. ¡Para, para, para! ¿Ocho horas durante cinco días y el sueldo es? 550 mil pesos el que se inicia. Vos, por supuesto, para poder llegar más o menos al valor de la línea de pobreza, más o menos tenés que tener 15 a 20 años de antigüedad. ¡Una locura! Como decías bien en el caso vos, recién de los 100 mil pesos, más o menos es lo que gana un docente que se inicia en la actividad de dedicación simple. 10 horas a la semana, 100 mil pesos. ¿Dos horas por día? Son 10 horas a la semana, 100 mil pesos. Bien. Ahora, siguiendo el razonamiento, ¿con 15 años cuánto ganan en mano? No, bueno, con 15 años tenés ya antigüedad y por lo tanto estás cerca de la línea de pobreza. ¿Cuánto? Capaz que sea 800, 900 mil pesos. Pero a lo que voy es que tenés que estar 15 años para recién aproximarte a la línea de pobreza. O sea, ¿cuánto es la canasta básica alimentaria en este país? 400 mil pesos casi. Y el docente de dedicación simple, 100 mil pesos. El semi-dedicación, 250 mil pesos. ¿Se puede seguir con estos valores salariales? ¿Se puede hablar de que les importa la educación cuando están pagando estos salarios a los docentes? Entonces, obviamente, esto explica el malestar que estamos teniendo. ¿En algún momento estuvieron mejor? ¿Cómo? En algún momento estuvieron mejor. Es una problemática que viene hace muchos años y décadas, te diría. Los distintos gobiernos siempre han llevado adelante una política de ajuste presupuestario. Porque los distintos gobiernos, y además, esto lo confirman las autoridades universitarias también, porque lo que rigen las universidades es la famosa ley de educación superior, que es un instrumento para privatizar la educación. Sin entrar en polémica, están discutiendo mil y pico el inicial en los choferes de ómnibus. Y vos estás diciendo 800 mil pesos, 15 años de antigüedad. Yo lo que estoy diciendo... En full time. No, yo lo que estoy diciendo... Las ocho horas, para vos estás planteando ocho horas. Claro, yo lo que estoy diciendo es cuál es el salario inicial. El que se inicia en la docencia está ganando. Por ejemplo, 550 mil pesos full time, más o menos, entre 250 a 300 mil en semi-dedicación, y 100, 120 mil pesos en dedicación simple, 10 horas a la semana. Para tener una referencia, estos valores, ¿qué significan? Bueno, la canasta básica alimentaria, 400 mil. La canasta básica de bienes y servicios de línea de pobreza, 870 mil. Para ver la distancia que tenemos. Vos tenés dos títulos, ¿sí? Sí. Licenciado en Economía y Doctora en Ciencias Sociales. Bien. Bien, junto a mi casa, la doble y la doble de derecha. ¿Por qué en la Argentina uno gana más de un millón, otro gana menos? ¿Cuál es tu razonamiento? Porque los gobiernos responden a los intereses de los grupos económicos concentrados. Cualquiera se da cuenta. ¿Por qué en las empresas privatizadas, como luz, como gas, estamos recibiendo tarifas de 800% de aumento? Hay personas que están pagando en luz 80 mil pesos. En gas, 45, 50 mil. No, pero no te pregunto a los sueldos. No, bueno... Porque un sueldo gobernador, 1.300.000.000 clientes, un juez, 5 o 7 millones de pesos. ¿Cómo, cómo? Bueno, en el mercado de trabajo hay cierta heterogeneidad, obviamente, que tiene que ver con distintas variables, la productividad, el sector económico que se trate. Pero cuando vos me hablas de los gobernadores y todo eso, eso es otra estafa de este gobierno. Que hablaba de que supuestamente iba a ir contra la supuesta casta. ¿Alguien conoce a alguien en el Congreso, en la gobernación, en la intendencia, en los municipios, alguien que haya reducido sus sueldos o algo? No. Acá lo que atacan es el sueldo de los trabajadores. Y te quiero decir aún más. Hoy es un día importante también porque en el Congreso se va a decir algo muy importante para la docencia. Hay que prestar atención. ¿Quieren transformar la educación en un servicio esencial y, por lo tanto, atacar el derecho a huelga? Claro, que no va a permitir ser abierto a la escuela. Hoy lo quieren tratar en el Congreso y nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque la huelga es un derecho que tenemos. Si el gobierno no garantiza un trabajo digno, ¿por qué no vamos a tener derecho a reclamar? Si el gobierno no nos garantiza un salario para vivir, ¿cómo no vamos a tener derecho a reclamar? Pero vos podés reclamar y no deberías ir a la escuela. ¿Cómo? Es una responsabilidad del Estado tener abierto a la escuela. ¿Por qué no vamos a tener derecho a reclamar? No, no, la responsabilidad del Estado es garantizar el presupuesto, es pagar salarios dignos. Es la clase con la escuela abierta. ¿Cómo? Harías con la escuela abierta. No, no, por ejemplo, ¿qué hacemos con un gobierno que no garantiza el presupuesto? Por ejemplo, tendría que garantizar el presupuesto y no lo garantiza. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál sería la sanción? Cuando está pagando salarios de pobreza. Este gobierno es una estafa, Germán. Asumió en diciembre diciendo que iba a cambiar esto. Lo único que acá está subiendo es la pobreza. Estamos en 60%. No sé si viste el otro día, más de un millón de niños no comen, se van a dormir sin comer. Estamos en la niñez con 70% de pobreza. La desocupación está creciendo de a miles en el sector público y en el sector privado. La precarización no para de afectar a distintos trabajadores. Entonces, claramente acá, por otro lado, tenemos los grupos económicos concentrados que están haciendo ganancias millonarias. Vos que sos economista y además, hombre sin sociales, ¿cuál era la salida? No, por supuesto, acá hay que ir a otro tipo de política. En mi millón, obviamente, primero... ¿Qué es la deuda de la izquierda? No se puede pagar la deuda externa. ¿Por qué es la deuda de la izquierda? Bueno, acá la deuda externa es algo que nos está ahorcando hace décadas. Uno diría, cada vez pagamos más y cada vez estamos peor. Entonces, ¿es una vía para el desarrollo? Acá dicen, hay que liberalizar los mercados para que vengan las inversiones privadas y así vamos a sacar adelante la economía. Las privatizaciones, que tanto le gusta a este gobierno hablar, ahí las tenemos, en los bolsillos. Cuando llega la tarifa de luz, cuando llega la tarifa de gas, son las privatizaciones de los años 90 de Menem. Eso es lo que quiere Javier Miele, que paguemos 50.000 pesos de gas, 100.000 pesos de luz. Entonces, ¿hay algún desarrollo con esta política, con esta orientación económica? Bajo ningún punto de vista. En cualquier experiencia del mundo, cuando hubo un desarrollo económico, fue porque el Estado, obviamente, puso el acento. Por ejemplo, ¿hay un plan de industrialización? No, y la industria es muy importante. Acá debería haber un plan de industrialización alguna vez, porque la industria tiene muchas actividades encadenadas hacia adelante y hacia atrás, generaría empleo. Habría que transformar los medios de transporte. Fíjate lo que pasó con el ferrocarril desde los años 90 hasta acá, lo han destruido. Entonces, a través de las privatizaciones y esas políticas, ¿hemos logrado más desarrollo o más pobreza con esa orientación? Mucho más pobreza. Entonces, ¿vos crees que privatizaciones no? No, acá desde los años 70 en adelante, venimos con una política orientada a la primarización de la economía, a la exportación de recursos primarios. Vos fíjate lo que es la minería, lo que es ciertos sectores agrícolas. ¿Hemos logrado desarrollo con esa orientación? Yo creo que no. Termino con esto. Vuelvo a la educación. ¿Vos estás de acuerdo con que haya carreras cortas? ¿Cómo? ¿Vos estás de acuerdo que se salga de ese parámetro 6, 7 años de medicina, 6 años de derecho, ingeniería? ¿Estás de acuerdo con las carreras cortas? No, el debate no puede ser carreras cortas o carreras largas. ¿Cuáles? No, hay carreras que tienen su duración, 5, 6, a veces 7 años, a veces 3 o 4. Acá el problema es otro. El problema es, ¿la formación de grado tiene los recursos necesarios para realmente lograr transmitir todos los conocimientos? No, los gobiernos no garantizan ese presupuesto. Es más, en el avance que hacen de privatizar la educación, ¿qué es lo que están haciendo? Sacan contenidos del nivel de grado para pasarlos al negocio de los posgrados. Entonces, 40 años atrás vos te formabas en una licenciatura, por ejemplo, y tenías ciertos conocimientos. Hoy muchos de esos conocimientos han sido sacados del nivel de grado para dejerarquizar esos títulos y que vos seas obligado a tener que pagar luego una maestría, una especialización o un doctorado, que son negocios porque son rentados, y ahí sí adquirís esos conocimientos. ¿Pero qué no vas a la universidad estatal? En el mercado de trabajo hoy vas... ¿Pero qué no vas a la universidad estatal? ¿Cómo? A los doctorados. Claro, por supuesto, pero en la universidad estatal también han sufrido varios golpes de las autoridades universitarias y de los distintos gobiernos. Por eso es que se avanzó en el nivel de posgrado, que es un negocio. ¿Cuántos posgrados gratuitos tiene posibilidad de la docencia de acceder? No existen prácticamente los posgrados gratuitos. No hay nada gratuito. En el posgrado prácticamente todo es un negocio, hay que pagar. Están anancelados. ¿En los posgrados? ¿Cómo? ¿Y el doctorado? En los doctorados hay que estar anancelados, hay que pagar. Si vos no tenés los recursos para poder pagar, bueno, no vas a tener esa formación. ¿Entonces los pobres no pueden ser doctores? ¿Cómo? ¿Los pobres no pueden ser doctores? No, por supuesto, hay distintos casos que sí, ingresan a la universidad. A lo que voy yo a decir... No, no, tengo el doctorado. No, no, sí. A lo que voy yo a decir cuál es la orientación que tienen hace muchos años. Es lograr avanzar en un proceso de privatización. Por ejemplo, las escuelas, 50 años atrás, financiadas, ¿quién las financiaba? El Estado Nacional. ¿Y hoy quién las financia? Las provincias. Las provincias, sí. Entonces hay que pensar, ¿por qué la dictadura de los genocidas de Videla, Busy y compañía pasaron el nivel primario a las provincias? Eso ha sido un golpe, porque las provincias, para poder financieramente afrontar ese presupuesto, estaban mucho más complicadas. Entonces, el MENEN pasó a la secundaria y en el nivel superior, ¿qué es lo que hubo en los últimos años? Un avance de los posgrados pagos, rentados, que vos tenés que pagar en un arancel, o sea que es un negocio, y hay una desjerarquización de la formación de grado. Nosotros creemos que hay que fortalecer, obviamente, el nivel de grado y además tendría que haber posgrados gratuitos, lo cual hoy no es tan presente. Entonces, obviamente, son los reclamos que nosotros llevamos adelante en el marco, obviamente, de la lucha por el convenio colectivo, la recomposición salarial. ¿Y hoy los docentes con el sueldo que tienen les cuesta ser un posgrado? No, hoy los docentes con el sueldo que tenemos no llegamos a fin de mes, tenemos realmente infinidad de problemas y dificultades, no solo que además vamos a las aulas, a los talleres, a los laboratorios y no podemos, con el presupuesto que tenemos, afrontar la actividad académica, sino que además no podemos llegar a fin de mes, estamos pensando cómo vamos a adquirir los bienes para vivir. Profesor, ¿de qué cátedra sos? Yo soy de Economía Social en la Facultad de Filosofía y Letras y además investigo en el CONICET. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos, señora.